Hola, ¿sabéis quién soy? No, claro, no, no. ¿Y si hablo así, me reconoces? Bien, bien. No, no solo soy Batman, también soy Batman en Batman la Lego Película. Superhéroe, persona, bombiván, triunfador de la vida y icono de marcas internacional, rapero aparte. Pero dejemos de hablar de mí, que yo ya sé lo que molo, y hablemos un poquito de ti. Sí, espectador, fan, persona de buen gusto que va a ir a ver Lego Batman la película el 10 de febrero en cines. Nos vemos, no me faltéis.